Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Provincial Motores a través del Provincial Radio Online y por www.provincial.com.ar Hoy, como todos los jueves, con la historia del automovilismo deportivo. Les decimos que nuestras vías de comunicación son a través de Instagram, donde nos pueden encontrar como elprovincialmotores. Nos pueden escribir alprovincialmotores.com En la historia del automovilismo deportivo del día de hoy, vamos a hablar del gaucho Jorge Martínez Boedo. Martínez Boedo, un ídolo sin banderas. La historia de Jorge Martínez Boedo, campeón confort en 1982, pero respetado también por los hinchas de Chevrolet y Dodge, las otras dos marcas con las que corrió en el turismo carretera. A Jorge Martínez Boedo todos le decían el gaucho. Un apodo por demás curioso, porque él había nacido en Capital Federal. Vivió unos años en la ciudad de La Plata, a donde se mudó para estudiar medicina, y ahí se hizo fanático de estudiantes. Sin embargo, abandonó la ciudad de las Diagonales por su otra gran pasión, el automovilismo. Se mudó a un pueblito llamado América, a menos de 200 kilómetros de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Debutó en el turismo carretera a bordo de un Chevrolet, el 17 de septiembre de 1967, en la Vuelta de Olavarría, y finalizó décimo. Un año después de su debut, se incorporó como semi-oficial al equipo de la Comisión de Concesionarios Chevrolet, con un Chevrolet 400, atendido por Jorge Pedersoli y Omar Wilke. En 1974, ya afianzado en la estructura como corredor oficial, logró pelear el campeonato hasta el final. Ese año logró sus dos primeras victorias en la Vuelta de Laboulage y Bragado. Quedó tercero en el certamen, detrás de Héctor Piringra Gassi y el flaco Juan María Traverso, la dupla oficial del equipo Ford. El fallecimiento de su hija Paula lo alejó de las pistas durante algunos años, hasta que entrada a la década del 80, recibió el ofrecimiento del Quilmes Automóvil Club para subirse a un Ford. Su año consagratorio fue en 1982, con el Falcon armado por Mario Di Pietro y Roberto Monroy. Motores y asesoramientos de José Miguel Derset El gaucho logró cinco victorias durante ese campeonato, Tandil, Olavarría, Buenos Aires y dos veces en San Miguel del Monte, y peleó el título con Oscar Aventín y Emilio Salvador Satriano. Se consagró campeón con 67 puntos de diferencia sobre el Puma. Ese año lo había comenzado con el número 100, y al siguiente pintó el 1. Volvió a pelear el campeonato en 1983. Fue subcampeón detrás de su amigo Roberto Mouras. En el 84 quedó tercero detrás de los dos de Mouras y Oscar Castellano. En pleno auge de los dos en el turismo carretera, que ganaron seis títulos consecutivos entre 1983 y 1988. El gaucho cambió de marca. La vuelta de 25 de mayo en el 85 marcó su final en la máxima. En total disputó 180 carreras, ganó 10, dos con Chevrolet y ocho con Ford. Además sumó 16 segundos puestos y 14 terceros. Es uno de los pocos pilotos en la historia del TC que fue quedido sin reproches por los hinchas de las tres marcas en las que compitió. Ese fue el premio más preciado que se llevó. Como decíamos, sus logros fueron en 1974 la vuelta de la Bulache y la vuelta de Bragado con Chevrolet. En 1981 la vuelta de Necochea con Falcon. En 1982, año de su consagración, la vuelta de Tandil, San Miguel del Monte o La Barría, nuevamente San Miguel del Monte y Buenos Aires, todas con Ford. Y en 1984 la vuelta de 25 de mayo y nuevamente ganador en Necochea con Ford Falcon. Los vehículos utilizados a lo largo de su carrera. El Chevrolet Master. Debutó con este vehículo en el año 1967, en pleno ocaso de la era de estos vehículos y en el crepúsculo de la era de los sport prototipos del turismo carretera. Su Chevrolet, en realidad, era una coupé reducida en tamaño, ya que era la más baja altura que una coupé original. Este automóvil se asemejaba mucho a la unidad conocida como la coloradita Coupé Master que obtuviera el último título de TC para una coupé por parte del piloto Juan Manuel Bordeu. Chevrolet 400, con el advenimiento de los modelos compactos, que compartía pistas junto a los sport prototipo, Chevrolet presenta el Chevrolet 400 como la opción de la marca de modelos compactos. Jorge Martínez Boedo adquiere una de estas unidades y en 1970 compitiendo hasta 1973 sin resultados relevantes. En la Chevrolet Chevy, estrenada en 1971, el Chevy fue una segunda opción puesta en pista por Chevrolet, siendo finalmente el único modelo que quedara homologado por la CTC hasta el día de hoy, y también el más exitoso de la marca del moño. Tras competir casi sin éxito a bordo del Chevrolet 400, Martínez Boedo pasa a conducir una Coupé Chevy en 1974. Este mismo año y a bordo de esta unidad, consigue finalmente sus dos primeras alegrías al vencerle las dos pruebas de ese calendario. El Ford Falcon, estrenado en 1966, fue uno de los modelos más exitosos de Ford Mortars en el turismo carretera, y es el segundo vehículo con más títulos ganado en la categoría. En 1980, un grupo de personas afiliadas al Quilmes Automóvil Club decide adquirir un Falcon y ponerle a Martínez Boedo su regreso a la actividad. Luego de superado el sinsabor que le generara el fallecimiento de una de sus hijas, el gaucho regresa a las pistas con la marca que le daría la mayor cantidad de éxito en su carrera deportiva. En 1982, el Quilmes Athletic Club, con preparación de José Miguel Polaco, el set Mario Di Pietro y el acompañante Tito Ballini, consiguen, como resultado final, el campeonato argentino de turismo carretera del año 1982. En 1983, y en su afán de defender su título de campeón, termina cediendo la cadona a causa de no haberse ganado en ninguna prueba, a pesar de haber superado en la tabla Roberto Mauras. Por último, en 1984, finalizó su etapa con este automóvil, ganando las dos últimas carreras del calendario y sin poder doblegar el dominio ejercido por los Dodge GTX. Sus números finales son las ocho victorias entre el 81 y el 84 y el campeonato del 82. La Dodge GTX, esta unidad, fue presentada por Chrysler a mediados de los años 70 y en la primera mitad de la década del 80. Generó un amplio dominio de las acciones del TC con Roberto Mowler y Oscar Castellano a la cabeza. Sabedor de que no podía hacer frente a este dominio, Martínez Boedo responde con la misma arma en 1985, subiéndose a una GTX para poder reverdecer los laureles obtenidos en el 82. Lamentablemente, y luego de no haber podido obtener victoria ese año, resuelve retirarse definitivamente de las pistas a bordo de esta máquina. El legado de Martínez Boedo Tras su retiro del automovilismo, el apellido Martínez Boedo resurgiría un tiempo más tarde dentro del deporte motor. Su hijo, Jorge Andrés, siguió sus pasos como piloto de motociclismo. Sin embargo, perdió la vida mientras competía en la primera etapa del Rally Dakar del 2012, que tuvo su largada simbólica en Mar del Plata y la primera etapa en Necochea. Sufre, justamente en esa ciudad, una fuerte caída con su moto a 55 kilómetros de Necochea cerca de energía. Los médicos lograron reanimarlo, pero falleció camino al hospital. Esta participación de Jorge Junior tuvo como finalidad homenajear a su padre con motivo de cumplirse el 16 de diciembre del 2012 30 años de la obtención del título del popular gaucho de Bolívar. Asimismo, Rómulo Martínez Boedo, sobrino de Jorge, compitió a nivel nacional en automovilismo corriendo las categorías Copa Fiesta y Top Raid Junior. En la primera consiguió consagrarse campeón en el torneo Apertura del 2007 y luego de disputar seis fechas de aventajando por dos puntos a Carlos Ortiz. Jorge Martínez Boedo fue apodado como el gaucho de Bolívar, haciendo alusión a su ciudad de adopción. Falleció el 11 de junio de 2004 en su Bolívar adoptiva a los 67 años de edad y luego de luchar contra una penosa enfermedad producto de su adicción al tabaco. El gaucho Jorge Martínez Boedo es historia del automovilismo deportivo. Y esto ha sido todo por hoy y nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas con todo lo acontecido en el fin de semana de carrera. Muchas gracias por acompañarnos y fierro a fondo. Gracias por ver el video.